Hola, hola, hola queridas amigas, gracias por visitar mi página, su apoyo y su like me hacen feliz, así que por favor suscríbase, exprese lo que siente, eso sí, con amabilidad, respeto, que todos merecemos, ya que en este medio tenemos jóvenes maravillosos que merecen nuestro respeto. Hoy queremos comentarles sobre la autoestima desde un punto de vista, espero que esto no moleste a nadie y que sea de mutuo agrado para muchos, gracias por estar acá, ya arranco con mi primer video y enlazado conmigo, abranos like. Uno de los problemas psicológicos más importantes en el mundo es la gran cantidad de personas con baja autoestima, situación que provoca padecer inseguridad, nerviosismo, torpeza o preocupaciones exageradas. Es difícil sentirse bella o bello, al enfrentarse con los ideales actuales, pero, ¿qué cosas matan las autoestimas de las mujeres? Existen diferentes factores, tanto internos como externos, que hacen que el amor propio se vea afectado, estas son algunas de ellas. Número 1, infidelidad. Después de descubrir una infidelidad, se experimenta la pérdida más esencial de su autonomía y autoestima, esto puede ser amorosa, familiar o de amistad. Es duro aceptar que estas personas se equivocan, pero recuerda, nadie es perfecto. Si tú puedes perdonar y olvidar, sigue. O, lo recomendable es pasar la página, pero sin odio ni malos pensamientos. Recuerda, tú eres el único ser que tiene la llave para estar bien, acepta en tu vida lo que te haga feliz y deja ir lo que te lastima. Número 2, críticas. Indica que un problema severo para la autoestima es cuando comienza a creerse que las críticas son ciertas y piensa que vale menos que lo demás. Recuerda que no todos tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de otros, es muy difícil. Si te critican, tómalo para corregir algo que pueda molestar a otros, pero velo del lado positivo. Pero si esas personas lo hacen por envidia o por molestarte, recuerda, tú no naciste para ser feliz a todo el mundo. Tú naciste para buscar la felicidad interna que está dentro de ti. Número 3, redes sociales. En un punto de vista, mientras más tiempo pasan las personas en Facebook, Twitter, Instagram y otros, es más probable que desarrollen una imagen corporal negativa, incluso trastorno alimenticio. Vivemos en un mundo donde muchos desean copiar formatos de otros, color de cabello, tatuaje, peso corporal. Pero ten en cuenta, tú eres único, tú eres un ser con tu propio modelo. Y formato. Así que es frota lo que eres realmente. Número 4, pancita o muy delgada. Para la mujer es muy importante la manera como lucen. Cuando el sobrepeso se presenta en mujeres jóvenes y adolescentes, la imagen de una figura obesa crea la disminución en la autoestima. En otros casos, hay mujeres que se mortifican porque son extremadamente delgadas y no tienen satisfacción propia. Esto me hace entender a mi punto de vista. No todos podemos ser Barbies y no todas pueden ser Mafalda. Número 5, problemas en la piel. Esto es tan común cuando estamos adolescente y muchas veces entramos en la etapa adulta. Nos quedan cicatrices. La piel es un reflejo externo. Las personas nos atraen por el físico. Eso es cierto. Pero muchas veces nos inclinamos por el ser de la persona, su carisma, alegría, confianza, buena voluntad. Esto rompe cualquier paradigma. A veces nos encantan tanto pasar rato con esas personas que nos roban la sonrisa cada vez que la vemos, aunque sea mucho más bajo, delgado y aunque no sea bonito, pero no hace felices. Número 6, amor propio para ser feliz. Y última referencia de este tema. Vivir una etapa de baja autoestima no se le recomienda a las mujeres. Debe formar la actitud positiva para poder salir de sus problemas y cumplir sus metas. Para esto es necesario saber perdonar, arriesgarse a los nuevos cambios, aceptar con las virtudes y defectos por naturaleza o hábitos que tengamos, alimentar su yo interno con palabras que pudiera sugerirle sería, qué maravilloso es el día, me acepto, me cuido, me quiero, tengo mucho por dar, personas maravillosas están a mi alrededor. Por favor, agradecer. Esto es muy importante. Por lo que se tiene, por lo bueno y lo malo, lo que has vivido, te ha enseñado a valorar más a las personas y las cosas. Te ha enseñado a ver la vida desde otro punto de vista. Actualmente vivimos en un mundo en que la moda, el consumismo, nos ha llevado a un mundo tan vacío. Que lo que importa es la apariencia, nuestros sentimientos lo hemos dejado a un lado. Por el que dirán, no quiero ser diferente, pero ahí está el detalle. Es más hermoso ser diferente, amándote, cuidándote y respetando tus sentimientos y tu ideal. Eres tú la única persona que puedes hacer cambios en tu maravillosa vida. Es mejor ser único y no la copia. Correcto, amigo, así es. Cuando una de las cosas que mata la autoestima de las mujeres tiene una forma de solucionarse. Cuando no puedas sola, lo mejor es acudir con un especialista que pueda ayudar a mejorar la situación emocional. O acudir a un amigo, a un extraño, que le puedas escribir sin temor sabiendo que de repente no coincida de nuevo en las redes sociales. Eso sí, por favor, sin dar número ni direcciones, es algo delicado. Esto es importante. Vuelve a ser alegre y feliz. Ámate como eres, más que a nadie. Y sobre todo, perdona y olvida. Deja ir todo ese malestar. No es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Se despide de ustedes, querida amiga, Mari Bustos. Y ahora no like. ¡Chao!